Cualquier cosa Cualquier cosa Aquí Os dejo la veda Ya, a ver A ver Los Call of Duty Entrarían en el apartado De cuando consigamos Que una historia larga Se amortice Se amortice sola Por ahora esto no está pasando Por ahora esto no pasa Pues mira Tienes ahí en galletitas Cada vez que se te ocurra Uno Lo metes ahí Ya tienes en que gastar puntos Del canal Sí, bueno, a ver Es que este tipo de juegos Los iríamos haciendo Cuando esto empiece a A merecer, ¿sabes qué? Ahora mismo si me pongo A comprar juegos Me muero de hambre No como Por ahora los que están en lista Son juegos que ya tengo Tened en cuenta eso Son juegos que ya tengo Ahora mismo Pero próximamente Esa lista van a ser juegos Que no tendré Y que cuando estén ahí Compraré Claro Ahora empiezas a entender A lo que me refiero Con que Vosotros Total, ¿eh? Ahí está la cosa Lo que hemos hecho hoy Es que El canal Vale Yo soy el que pone la voz El que pone la cara Y el que pone el juego Pero vosotros Es Sois los que Elegís Y votáis Lo que se va a hacer Así es como Funciona esto Vamos Vamos Lo que se va a hacer 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 El lurqueo Creo que se llama O lurqueito Simplemente ¿Nunca te ha pasado que ves a una persona Que a lo mejor No te apetece ni siquiera saludar En plan, lo vas a tener de fondo Sin dar mucha ¿Sabes? En plan, te lo pones de fondo y ya está Pues eso Es como un saludo Es en plan decir, oye mira Que te voy a poner de fondo Exacto Yo por ejemplo Lo he puesto porque no está de más O sea Es básicamente decir que estás Básicamente O sea a mi cada vez que alguien me Me deja el lurqueito Yo sé que es básicamente Porque no va a estar muy al tanto Que va a estar ahí de fondo ¿Qué es lo que tú has visto? ¡Viva! ¿Viva! ¡Viva! 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 Vale Bueno, tú no dejabas el lurkeyto Tú directamente decías Vengo a saludar Y salías corriendo Por cierto, gente Si... Lo digo desde ya Lo digo desde ya Si conseguimos que el canal De YouTube Y de Twitch Crezcan exponencialmente El día que salga El Dead Island 2 Sortearía clave Avisados estáis Así que Esto también da para clip El día que salga Dead Island 2 Si... Se viene la suficiente gente Al canal de Twitch Y de YouTube Se sortea Uno Exponencialmente Exponencialmente Para ti ¿Qué es? ¿Mil personas? ¿Diez mil personas? Exponencialmente Es que La media de gente Que me ve En un directo Actualmente Son entre Cuatro, cinco O seis personas ¿Vale? Es la media Más o menos Pues Exponencialmente En este caso Es cambiar Ese número De una pequeña cifra A tener una media Entre Exacto Veinticin... De entre veinticinco A cincuenta Mínimo Para que nos hagan caso ¿Vale? Yo Meto con texto No, mira Escúchame Con diez mil viewers A los primeros A los primeros Mil que han estado aquí Les invito A Literalmente A La mejor fiesta Que han tenido En su puta vida No me jodas Me apunto Exacto Y nosotros Desde el principio Sí, sí, sí O sea A ver Lobo Pero es que Tienes más de mil Con lo cual Los primeros mil Esa gente no cuenta ¿Vale? Esa gente está muerta Espero que no Más de uno Seguramente sí Por desgracia Pero Me refiero a los primeros mil De plan Los primeros Cientochos Que siempre habéis estado aquí Dando por culo O que habéis dejado Que os dé por culo Un ratete Durante seis horas Un día entero Sin parar Esos Tú Tú el primero O sea Yo no sé Yo no sé Cómo aguantaste Tanto tiempo Cabrón Lo tuyo Es masoquismo O algo Es que No pero ahora en serio Ahora en serio Eh Os explico por qué Paula ya lo sabe Porque es una cosa Que ha pasado esta mañana Y me ha hecho gracia Y se lo he contado Queréis saber Por qué Si crecemos Exponencialmente Sortearemos Esa clave Yo el primero Ay Me crujió la espalda entera Desde arriba Hasta abajo Uf Que guste Rinin Hoy En La página Que Que yo suelo pedir Case La gente De La gente De De Dead Island Han puesto Un anuncio ¿Vale? Un anuncio En el cual Básicamente Es para Repartir Case Y ¿Dónde Estás? Recientemente Añadidos O Gracias por ver el video Aquí está Y básicamente Han puesto un anuncio De que van a dar Van a dar Keys, básicamente Así que yo me quedaría La key de prensa Y al comprar esta gráfica A mi me van a dar Otra key Así que Si el juego sale bien Podríamos jugar antes de tiempo Pero no contentos con eso En cuanto sea el día de salida Vosotros Bueno, vosotros Hablo en general Alguien de vosotros Ganaría De Taislandos Así que ya sabéis, gente Si queréis que ese sorteo pase Que por cierto, hijos de puta Todavía tengo un sorteo pendiente Y os dije Si queréis esto A avisar Nunca pasó Es key universal O DPC Pues esto dependerá totalmente De eso dependerá totalmente El requisito Que me dejen pedir Si Si es universal La de La de la empresa Lo jugaremos El día que salga Y a tomar por culo Y El sorteo Lo dejaremos universal Y el día que salga El juego Os daré la key Si es Solamente De PC Pues veré Como lo gestionamos Y a lo mejor Incluso si hemos conseguido Que esto crezca Exponencialmente Tomad por culo Y regalo Dos Uno de mi bolsillo Y otro El El Aquí que tengamos Cago en Dios Hoy Hoy me siento generoso Hoy me siento generoso Ese día no lo sé Pero hoy me siento generoso No te vengas arriba A ver Estamos hablando De que Van a dar Dead Island 2 A canales Medianos o grandes Así que Hasta cierto punto En ese En ese momento 80 pavos Van a Van a doler Pero 80 pavos Me los puedo permitir Que por cierto Hablando Hablando del tiki-toco Pau Pásame por Por privado El link Para Ponerlo en comando Del tiki-toco No pero ahora en serio Si conseguimos eso Lo más probable Es que ya mensualmente Consiga bastante más De 80 pavos Así que No me preocuparía Dar una inversión Cabrones Que Que muchos de los Que estáis aquí Literalmente Habéis Hecho Ciento y la madre Por Por verme crecer Dos Tres Cuatro personas O sea No me jodáis Porque sea un poco Generoso Y todo ese tiempo Invertido Ahora Os lo Yo no hice nada Hermano ¿Cuánto tiempo Llevas aquí? Me empezaste a seguir El 12 de marzo De 2021 Yo tampoco Paula Tú has hecho Más cosas De lo que crees Entre Entre todas esas cosas El discord No Eso Eso no fue Para el cambio De nombre Del 21 O sea Tú me empezaste A seguir La época De Sombras De Mordor Si Si hubieses Estado Más tiempo Entonces Esa persona Que Todo el mundo Sabía a qué me refiero Lo hubieses Entendido Bastante Ya Pero Eso está Roto Si Esto no está Nada bien La pienso Al final Claro Pero 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 si hubieses estado De antes No sería Por lo que yo he contado Sería porque Hubieras visto A esa A esa persona O sea Tú Cuando tú Llegaste Es cuando Empezó A pasar Todo Que fue En Mardo Del 21 Hostia Porque Porque tienes Hostia Es verdad Tienes Dos expulsiones Temporales Una por Mí No sé Por qué Y una Por Rocky Ah Vale 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 Que ya te vale Ahí Spooleando Algo Eh Ya te vale No pero ahora en serio Gente Lo primero Para todos los que estéis Por aquí Exclamación Discord Por ahí se van avisando Básicamente todo Tema Eh Detail Cuando Cuando termine pasando Lo veremos Eh Iremos Viendo a ver Cómo Cómo Gestionamos El tema De 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 eso Y Una pregunta Gente Por cierto Sigo teniendo Una Key De Un metal Para Sortear Le interesa A alguien Vamos Que es que tengo Una Una Key Extra ¿Sabes? Un metal No Un metal No Un metal Metal Gear No El meme De metal Gear Un metal Es un juego De 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 España Un metal Un metal Un metal O sea Ay que no Que me he equivocado Que este no es el que quería pinchar Embestida Embestida No No O No De No 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 Vale, pero Pero eso, a ver Un metal es un juego Que es paródico De los primeros Metal Gear ¿Vale? A quien le guste El humor Y que el propio juego Según qué circunstancias Se pueda llegar a reír Un poco de ti Un metal os mola Es un buen juego O sea, me lo pasé ya en directo En su momento Pero es que aparte de eso Tengo una Key extra Y la Le iba a sortar en su momento Y no se hizo muy Mucho caso Por supuesto La Key es de ordenador Porque ese juego Sí, yo ya he dicho Que es por el estilo Es parodia De los Metal Gear Originales Pues eso A quien le interese Estoy pensando En hacerlo por Por Ciscora En plan Algo rápido Que dure una semanita Y Y quien lo consiga Enhorabuena Y quien no Pues lo siento ¿Por qué me está atacando Ahora el gilipo? Ah 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 Papeles Eso Unos papeles Para que deje de sangrar Claro, es que Aquí uno Uno habla de regalar cosas Y claro Uno aquí habla de regalar cosas Y luego Así pasa luego Así ¿Qué? Claro, claro Es que luego Luego que Zilamuel la fuma Pues claro que fuma Claro que fuma Pues normal Ay no Ay no Que no crezcan mucho más Que me tengo que ir Pausamos el directo Que broma coño 11 personas Crecimos exponencialmente Vamos Que no crezcan mucho más Es que si no tengo que hacer El sorteo ya Total Pero darme Darme Literal fue decir Regalo Eso me pasó a mí una vez ¿Vale? A mí Me daba mucha rabia Esto Esto creo que Estelian se acordará Yo he dicho De dejar Twitch Bastantes veces ¿Vale? Y la De las últimas veces Que lo dije Me tocó la polla Que flipas Que era como Gente que a lo mejor No venía nunca Era decir Las palabras Me voy de Twitch Y aparecían Y no las he hecho No lo he hecho Porque Porque justamente Yo De las veces Que decía De me piro Era A partir de decir Oye gente Mira Yo no quiero perder El tiempo ¿Vale? Yo soy una persona Y Vamos a cortar ya esto Yo soy una persona Que Su sueño De pequeño Era Hacer una radio No salió bien Quise hacer cosas En televisión La televisión Está Podrida Y entonces Vi la oportunidad En Youtube Estuve desde 2012 En Youtube Haciendo cosas Con 11 añitos Con 16-17 años Conocí el mundo Del streaming Hice un podcast Dos podcasts Tres podcasts Hice cuatro canales Hasta que al final Uno De no se que De la cueva del lobo Enganchó A poca gente Pero enganchó gente Aquí he hablado De política De economía He hablado De historia De videojuegos De muro